Castillo, centro y goooooool 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 El pase de Castillo abajo Y Estupiñán en los 5'50 Solo tuvo que empujar la pelota Para marcar la primera Para Barcelona, Sporting Club Sí, Estupiñán Hasta que al fin pudo hacerlo Solo empujó la pelota Una gran jugada colectiva Del ídolo del astillero Y llegó el gol que retumba en el estadio ¡Que gol, que gol, que gol, que gol! ¡Que gol, que gol, que gol, cuando la pelota está en la red! Se cumplían 9 minutos de la segunda mitad Y llegó el gol de Estupiñán 1 para Barcelona 0 para Muchurruna Lo comenta Rafael Aguirre Mire, este gol no se lo voy a dar a Estupiñán Se lo voy a dar a Guacho Vera Por la actitud, por cómo entró, por lo que generó Él inicia la jugada Es parte de la acción Luego de varios centros en el área Llega una pelota donde Bayron Castillo Les da un banquete para que Estupiñán Nada más que cacheté con el borde externo La pelota Y marque la primera del Barcelona Que me parece que gana de manera justa Porque ha buscado, por lo menos Ha intentado llegar Otra cosa es que no la ejecute bien En esta le hizo bien Y ya gana el ídolo 1 a 0 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!